La medicina del deporte estudia los efectos de la actividad física rigurosa en el cuerpo humano, con el fin de prevenir lesiones o tratar algunas enfermedades. Sus conocimientos se remontan hasta la edad antigua con la medicina china y de la India, aunque logró difundirse mayormente durante la época griega. En nuestros días, la medicina deportiva sigue evolucionando y ahora pone su atención en la cardiología deportiva. Al igual que la tecnología, el deporte también ha evolucionado con el paso de los años y cada vez son más frecuentes los avances para mejorar el rendimiento. Pero también los problemas, para quienes lo practican, se han vuelto una incógnita. Y la medicina deportiva ha estado al pendiente de una solución. En la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Ciencias del Movimiento Humano ha innovado con el tema de cardiología deportiva en México, una subespecialidad que aún no existe en la medicina moderna. Es relativamente nuevo, debe de tener aproximadamente 30, 35 años, que antes únicamente los pacientes eran valorados por lo que es el médico del deporte. Y en forma externa, somera, era valorado por el cardiólogo. Y ya con el incremento de los números de sujetos deportistas, la variedad de deportes que se tienen y la posibilidad de ofrecerle esta seguridad a los deportistas, bueno, se crea aquí en la unidad el área de cardiología deportiva. Pero no es únicamente valorar el estado físico y el desempeño de un deportista en su disciplina, ya que una prueba de cardiología realizada por expertos en el deporte con una detección temprana ayuda a reducir las lesiones e incluso salvar la vida de un atleta con base a su ritmo cardíaco. Sí se puede llegar a prevenir. Afortunadamente, si tenemos la posibilidad de realizarle todos estos estudios a la persona que ya está en riesgo, sí se puede llegar a prevenir la muerte súbita. Desgraciadamente, puede aparecer en cualquier momento y por eso estamos necesitando realizar los estudios cotidianos para poder identificar en el momento que sea necesario la posibilidad de hacerle una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma para limitar ese riesgo en un momento dado. Gustavo Pineda, encargado de impartir la materia de cardiología deportiva en la Universidad de Guadalajara, señala que crear un plan de estudios con esta asignatura o un área dentro de un hospital no se encuentra en los planes de instituciones por la complejidad de su metodología y los altos costos que esto genera. No hay la subespecialidad todavía porque es un tanto difícil poderla poner aquí por las instalaciones que requiere. Hay la subespecialidad de rehabilitación cardíaca que de alguna manera se inmiscuye en este sentido, pero no enteramente en lo que es el deporte como tal. Pero la cardiología deportiva como tal es muy pionera en esta universidad con estos estadios. Las pruebas de cardiología deportiva no son exclusivas de estudiantes o trabajadores de la Universidad de Guadalajara, ya que cualquier persona puede realizarse un examen de valoración en el Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y al Deporte y mejorar no solo su condición como atleta, sino su calidad de vida. Desde Canal 44, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ricardo Sotelo.